Estamos aquí con alguien muy especial, realmente una persona a quien yo admiro muchísimo y de quien siempre aprendo. Alba, bienvenida. Gracias Silvia por la invitación y es mutuo. Yo también aprendo muchísimo de ti. Gracias por detenerme en este espacio. Bueno, mi nombre es Alba San Martín. Yo lidero la organización de canales en Latinoamérica. Estoy basada en Perú. Y sí, me pueden encontrar en las redes, sobre todo en Twitter, donde sigo acá toda la organización, incluida nuestra amiga Silvia Spida. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de DevNet, que realmente es una comunidad global y lleva más de cinco años de que estamos formando parte de este, ¿cómo queremos decir? De esta familia, de este grupo de amigos que realmente se ayudan entre sí en sus logros profesionales y también en tener impacto más allá de lo que hacemos en el día a día en el trabajo. Te quiero preguntar, ¿por qué es importante DevNet? Bueno, nosotros en Partner Organization tenemos claro que DevNet está en el core de la estrategia. DevNet está permitiendo a nuestros partners drivear conversaciones que iban desde producto y que ahora pueden ir a servicios y soluciones. DevNet está permitiendo hacer todo el proceso de automatización y también impulsando todo lo que es el annuity y oportunidades de ventas en relación a nuevos negocios, a integrar nuevos partners, desarrolladores que pueden cubrir las necesidades que hoy día quieren nuestros clientes. Exacto. Es un cambio muy importante. Y ustedes han sido líderes desde Perú, desde América Latina, desde las universidades, desde los partners. Entonces, ¿qué es lo que has visto realmente que están haciendo los partners en este momento con DevNet? Y si hay alguna tecnología preferida que nos puedes comentar. Sí, claro. Los partners están tomando muy entusiastas todo lo que está viniendo de programabilidad y DevNet. Ellos ven que esto puede ser un diferenciador muy, muy fuerte. Los está ayudando inclusive a resolver grandes problemas para ellos que eran poder manejar toda esta complejidad de la infraestructura y a la vez ellos ven que al trabajar con plataformas y pueden adelantar lo que son las soluciones que hoy día los clientes están pidiendo y que ellos pueden completar y ser ese bridge, esa experiencia de cliente que se espera y que ellos pueden poner esa milla extra, ¿no? O sea que los partners son los expertos. Nosotros les hacemos llegar los recursos, el entrenamiento, pero ellos son los expertos para ayudar al cliente. Por supuesto, es un trabajo de la mano donde tenemos varios grados y dependiendo del cliente puede tomar Cisco más protagonismo o ellos más protagonismo dependiendo de la oportunidad, pero lo positivo es que desde que empezamos a trabajar con DevNet toda la retroalimentación y el feedback ha sido muy, muy positivo, ¿no? Lo ven en una mayor posibilidad de hacer negocios apalancándose en nuestra infraestructura y con facilidad de soluciones que ya están bastante listas para poderlas utilizar. He visto que en el continente se usa el hashtag de DevNet por todos lados. Han hecho muchísimos eventos. Coméntame algunos de los eventos que han tenido mayor impacto. Gracias, Silvia. Hemos estado, sí, muy activos tratando de impulsar DevNet con todo y logramos tener más de 52 certificaciones. Hoy Latinoamérica representa el 27% del total, así que vamos a continuar con esas certificaciones. Pudimos registrar más de 5,100 individuos en DevNet este año y además entrenamos más de 600 personas en el DevNet Black Belt y logramos también establecer 5 MOUs para poder facilitar la práctica de DevNet en los principales partners que estaban mostrando interés y futuro en programabilidad. Así que ha sido un año bastante positivo. Hemos estado muy activos también con Cisco Networking Academy, incrementándonos en el ranking de estudiantes en DevNet también en Latinoamérica, que es una práctica que también vamos a seguir expandiendo. Cuando te vuelvo a hablar de Cisco Networking Academy, hay algo especial que quieres hacer llegar a la gente. ¿Por qué es tan importante para ti Cisco Networking Academy? Bueno, siempre ha sido desde mi ingreso a Cisco Networking Academy una pieza fundamental. Estoy comprometida con todos nuestros programas de CSR como parte de nuestra cultura y en el caso específico de DevNet creo que nos va a ayudar a cumplir nuestra meta del 2025 de crear más empleo, ya que la programabilidad es algo que el mercado está pidiendo y que esto de poder promover DevNet en más academias nos va a permitir incrementar esta comunidad y de esta manera facilitar a nuestros partners que puedan obtener más recursos de programabilidad, facilitar a nuestros clientes que puedan obtener más recursos, dar empleo a estos chicos y entonces es una situación ganar, ganar, ganar. Así que muy convencidos y muy aspiracionales a continuar expandiendo este partnership en toda la región. Bueno, Alba, yo empecé dándote la bienvenida y agradeciéndote por ser para mí realmente alguien a quien puedo ir y no solo pedir ayuda, sino alguien a quien puedo seguir y poder, de una buena manera, poder imitar. Y te lo agradezco mucho realmente de que estés, de que seas como sos, porque no sé si sabes el impacto que tenés con muchas personas. Si podés dar algo a nuestra comunidad en términos de una filosofía o una forma de presentarse y de trabajar que los pueda ayudar, no solo en el mundo de la tecnología, sino en el mundo profesional, ¿qué podrías compartir con la gente que está empezando? Bueno, primero decirles que me siento muy contenta de que hoy estar aquí conversando acerca de DevNet sea una muestra más de la colaboración. La colaboración que es el primer valor de la cultura de Cisco, que nos permite justamente tender esos puentes y esos puentes que nos unen con nuestros partners, con nuestros clientes, con la experiencia, con Netacad. Y entonces tú, Silvia, haces justamente mucho de eso, ¿no? Empezar a unirnos y a comunicarnos y ser un vaso comunicante que nos ha permitido estar creciendo hoy con DevNet. Así que, nada, me quiero despedir rescatando algo que hoy día estamos poniendo en la mesa y son los resultados de esta colaboración entre todas las diferentes unidades de negocio, pero que nos llevan a eso, a una de nuestras metas, que es continuar buscando la mayor satisfacción y experiencia de nuestros clientes. Y hoy día, con la programabilidad. Perfecto. Bueno, sigan con los eventos. Me encanta oírles esos números, esos resultados, porque cada participante, cada evento, en realidad, significa el cambio para alguien y ustedes son parte de eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvia, por la invitación.